Antes de comenzar con el video, no olviden suscribirse, dar like y activar la campanita para que no se pierdan de ninguna noticia de su equipo favorito. Eduardo Fentanés y el reto de ser el técnico de Santos Laguna. Una vez confirmado en la dirección técnica de Santos Laguna, Eduardo Fentanés trabaja de lleno en el proyecto para el torneo Apertura 2022, en el armado del equipo con las inminentes bajas y búsqueda de refuerzos con un tope en el presupuesto. Se mantiene la política de ser eficientes en la aplicación de los recursos, hacer más con menos y es ahí donde entra a trabajar todo el equipo de inteligencia deportiva, que a estas alturas ya debe tener a los candidatos bien definidos, esto de acuerdo a las necesidades que haya presentado sobre la mesa el estratega. La primera baja no fue por solicitud de Fentanés ni del club, ya que Ulises Rivas habría preferido explorar otros horizontes de acuerdo a sus intereses, a la espera de encontrar nuevas oportunidades. En Santos no hay preocupación, pues hay jugadores para cubrir la posición y la gente de fuerzas básicas viene empujando fuerte y es ahí donde encaja perfectamente el perfil de Fentanés, pues él conoce a la perfección a las generaciones juveniles y manteniendo el esquema de Santos Laguna. La cantera es una opción necesaria. De la gente de experiencia, se espera la evolución del delantero ecuatoriano Ayrton Preciado, quien debido a una fisura en tibia ha requerido de tres meses para sanar la lesión y será evaluado al arranque de la pretemporada para conocer cuándo podrá estar de nuevo trabajando en las instalaciones de TSM. Lautaro Palacios, el delantero por el que se pelean en la Liga MX. El futbolista argentino del conjunto del Audax italiano, Lautaro Palacios, goleador del equipo y uno de los goleadores del torneo de Chile, podría salir del conjunto adino para el verano y en la Liga MX, suspiran por el jugador, pues ya hay equipos interesados. De acuerdo a información de César Luis Merlo, el delantero de 26 años podría salir del Audax italiano y en la Liga MX. Varios clubes han preguntado por él. Aunque no mencionó nombres de los equipos que están interesados en Palacios, los rumores indican que Tigres, Rayados y Santos Laguna serían algunos de los interesados en el jugador. Lautaro Palacios ha anotado ocho goles en 12 partidos de la Liga chilena y es el tercero en la lista de goleadores. El delantero argentino ha vestido las camisetas de defensores de Cambaceres, Unión San Felipe, Coquimbo Unido y Audax italiano, equipo en el que juega desde 2021.